Hola, ¿qué tal? Espero que bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Vídeo Pistacho y aquí estoy con Rubén García, ingeniero agrónomo de la empresa Ríbulis. Él nos va a contar un poquito pues toda la parte del riego que les corresponde a ellos como empresa, ¿verdad? Aunque la instalación no la han hecho ellos directamente, ha sido de la empresa, exactamente, que es Riego Sazuer, que ahora pues haremos también mención de Riego Sazuer, que ha sido el instalador. Y Rubén, háblame un poquito, tenemos aquí a la espalda el filtro que es un filtro de última generación, ¿verdad? Y nosotros pues lo hemos puesto pues pensando que es un filtro, que así lo es, de máxima calidad. Háblanos un poquito de este filtro que tenemos aquí detrás. Bueno, pues como veis aquí, este es un filtro de valla automático, ¿de acuerdo? Desde luego, si quieres, si estás buscando la eficiencia, la máxima eficiencia en el agua de riego, esta es la elección adecuada, siempre y cuando se pueda. En este caso tenemos un agua de pozo y para esta región estos filtros están reponiendo bastante bien con agua de pozo. Y este en especial es de 6 pulgadas con una superficie filtrante de 7200 centímetros cuadrados, que luego si comparáis en el mercado con otros filtros de 6 pulgadas, está el number one. Y bueno, decir que se destaca por su simpleza, ¿de acuerdo? Tiene un controlador que va a pilas, pero estas pilas se tienen que cambiar una vez al año. Por lo demás, es completamente automático, tan solo funciona con la propia presión del agua y cada X tiempo, me estás comentando que en estos días está limpiada mejor una vez cada 8 horas, ¿no? Sí, cada 8 horas. Al principio tuvimos un problema porque existió un problema en uno de los pozos, que no es ni arena, es limo, lo comentábamos antes, se quedaba en suspensión y prácticamente absorbía la bomba todo y luego representaba aquí un problema en el filtro porque el filtro limpia cuando está sucio, como es lógico. Y limpiaba muchas veces y estuvimos un poco desquiciados hasta que encontramos la manera de poder subir el nivel freático, enganchando otro pozo. Al final lo hemos solucionado y ahora el agua sale aceptablemente bien. Bueno, digamos que bien, porque estamos limpiando una vez y una vez cada 8 horas es normal, ¿verdad? Y después de todo, ¿este filtro lleva funcionando cuándo? ¿Tres semanas más o menos? 4. De riego activo estaremos en 5 semanas. 5 semanas, pues eso también forma parte del ajustarlo, de ponerlo en marcha, de conocer nuestro pozo, cómo responde. Sí. Así que... Sí, que encontrar ese punto óptimo, que el filtro trabaje de manera adecuada, que todo tiene su proceso. Y bueno, lo importante decir es que a día de hoy, pues esto limpia cada 8 horas es una limpieza de 25 segundos y después de, a lo mejor, otras 8 horas no vuelve a limpiar, no tenemos más pérdidas de agua. Mientras que a lo mejor un filtro de, una estación de filtro de arena, pues puede estar limpiando, aparte de, con mayor frecuencia, pues si por cada tanque a lo mejor 2 minutos mínimo. Entonces, pues máxima eficiencia del agua. Por otro lado, también decir que la fábrica está en Manzanares, en este caso. Así es. Igual que IberoPistacho. Ahí está. Entonces, huella de carbono. Son empresas paisanas. Y la tubería de riego probotero, que la tenemos aquí al lado. Sí, ahora vamos a mostrarla, aunque ya hicimos un vídeo con respecto a lo que es el riego en sí, pero ahora vamos a mostrarla, que también la fábrica hay vosotros. Así es. A 20 minutos de aquí. Exacto. Digamos que, como has dicho antes, emisiones... Estamos en casa. Emisión de carbono cero. Eso, eso, que está muy de moda ahora, ¿no? Sí, sí. En este caso es 100% real, ¿no? Sí, sí. Ahora os voy a mostrar también el pozo de Sabor. Ya el pozo se ha tapado con piedra para que tenga, digamos, un buen drenaje. El agua que sale de aquí, pues, se, digamos, se vierte al acuífero otra vez. Y, entonces, ahí se apunta en el agua del hidro ciclón y del filtro. ¿Vamos para afuera? ¿Ok? Aquí podéis comprobar. Aquí salen dos tuberías. Esta creo que es la del hidro ciclón. Correcto. Hidro ciclón y está la del agua de limpieza del filtro. Exacto. Entonces, aquí podéis comprobar que hemos puesto piedra picada, ¿vale? Y esta piedra picada, pues, aquí el agua es un agua limpia. Limpia me refiero que no tiene ningún tipo de toxicidad. Y este agua la estamos metiendo otra vez en el acuífero para que algún día, pues, alguno como nosotros la podamos sacar. Es como si fuera agua de lluvia. Y aquí detrás de nosotros, mira que Rubén, que detrás de nosotros, pues, tenemos la plantación. Hablarnos un poquito del riego por goteo. Bueno, pues, en este caso, estamos comentando que la configuración que habíamos elegido es un D5000, gotero D5000, autocompensante plano, ¿de acuerdo? A una configuración, un espaciamiento de 50 centímetros y un cadal de 2 litros. Que, bueno, pues, para estos estadios del cultivo, pues, va bien. Posteriormente, probablemente, ¿no? Añadiríamos una segunda línea. Y, pues, con todas las ventajas que tiene, por un lado, el D5000, que es uno de los, es entre los mejores goteros del mercado. Los que presenta de las mejores curvas de compensación, ¿de acuerdo? Las más homogéneas. Muy importante la compensación. Y luego, pues, la ventaja que tiene de ser plano, pues, que, pues, hacer tiradas más largas frente al gotero cilíndrico. Y, bueno, pues, aquí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos cuatro sectores, como bien hemos comentado, bien sabemos tú y yo. Se lo decimos a nuestros seguidores. Cada sector riega, pues, aproximadamente unas 16 hectáreas. Estamos demandando en torno a unos 80 mililitros hora. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y a futuro, pues, os iremos contando con respecto a esta instalación. Vamos para adentro para que tengamos mejor calidad con respecto al sonido. Aunque no hace mucho viento, pero queremos que os lleguen. ¿Y alguna cosa más que nos quieras comentar, Rubén, con respecto a lo que es vuestra empresa? ¿Estáis en cuántos países? Pues, no sabría decirte, pero estamos en todo el mundo. Estamos en América, en Europa y África, en Asia, en India, en todo el mundo. Realmente somos una casa de riego que somos capaces de ofrecer productos no solo de tubería de riego y de cinta, que somos los fabricantes, también de accesorios como filtros, válvulas, ventosas, también productos DES, que son, por ejemplo, emisores y goteros en línea, a microaspersores, aspersores. Entonces, podemos proveer toda la gama, por así decir, el pack completo. Y, bueno, pues, en este caso con riego sanzuero. Muy bien. ¿Y es una empresa? ¿Cuál es su origen o cuál es, digamos...? ¿Cuál es el origen de la empresa? ¿Dónde está la central o dónde? Para que nuestro público conozca un poquito más vuestra empresa. Esta compañía hace tan solo unos años se llamaba John Deere Water. A día de hoy se llama Riulis porque posteriormente la puso en venta y John Deere, en su día, decidió crear una rama para riegos y que en cada concesionario se pudiera ofrecer también el servicio de diseñar el proyecto y ofrecer los productos de riego. Entonces, tomó la decisión de crear John Deere Water a partir de una serie de empresas que ya existían en el mercado. Una era Rogers, que fabricaba cinta de goteo en Estados Unidos. Otra era Tea Tape, la famosa Tea Tape, fábrica en Francia. Y luego la otra era Plastro, que es de origen israelí, en un kibbutz. Entonces, uní a estas tres compañías y así salió John Deere Water. Y a día de hoy, pues, somos Riulis. Muy bien, pues, muchas gracias. Rubén, no sé si nos seguiremos viendo y... Claro que sí, estamos en casa, ¿no? Y claro que tanto, iremos contando cómo va el riego y te doy las gracias por este tiempo. El hecho de que le des la información que le acabas de dar a nuestro público, pues, es de agradecer porque, al fin y al cabo, esto es aportar valor. Muchas gracias. Bueno, pues, invitaros a que paséis a nuestro canal de vídeos, a nuestro canal de YouTube, que os suscribáis, que también lo hagáis en nuestro blog. Que también paséis a nuestra página web, iberopistacho.com. Si no estáis registrados, os invitamos a que os registréis porque en la parte interna, pues, hay un universo de contenidos que os van a, digamos, dar ese conocimiento. Está claro que la habilidad y la sabiduría se alcanza con la acción, pero cuando tú te pones en marcha, si tienes una información, si tienes un conocimiento basado en la experiencia de otros, pues, te facilita de que tu negocio, en este caso, el negocio del pistacho, pues, vaya mejor. Muchas gracias y os mando el saludo. Pasadlo, pistacho. Gracias. Gracias.